A una y media AM, estamos a 8 horas de cumbre y como a 6 del amanecer La cumbre nos espera y también nuestra casa, así que disfruten cada paso ¿Cómo vas Clayne? Está duro, ¿verdad? Hola bandita, un gusto saludarlos como siempre Los que me conocen saben que a veces estoy medio desconchinflado Y no sé, de vez en cuando me gusta hacer actividades con cierta adrenalina Muy leve Pues hoy viernes 17 de marzo, estoy a menos de 24 horas de hacer quizá la locura más grande que he hecho Voy a escalar el pico de Orizaba Y no, no hay un minero que se llama Orizaba y voy a escalar su herramienta para sacar diamantes Antes de que le explote en su cara un creper El pico es la montaña más alta de México Juanpa Zurita lo hizo hace 2 años, yo hace como medio escalelista, que es la tercera más alta de México Pero quiero entrar a las siglas mayores En esta aventura no voy a ir solo ¿Pá? ¿Má? ¿Qué hubo? ¿Pá? Estos cuates están igual de pirados que yo Y van a venir conmigo al pico Creo que no sales, pá, debes estar muy alto para el rato ¿Pasí? ¡Órale! Algo que quieras decir antes de que vayamos a hacer esta barbarie Nada que es un reto personal El de haber sido invitada por mi hijo me motiva porque fue su invitación que lo acompañáramos Esperemos llegar a la cima, pero no es el objetivo, sino es llevar a la cima de tu propia montaña No a la cima del pico, sino llegar hasta donde tú puedas Nos pusimos filosóficos Sí, es lograr lo que tu cuerpo te deje y lo que tu cuerpo te deje ¡Vamos! Y disfrutar eso ¡Vamos! Esperemos llegar en una sola pieza Si te caes te recojo el segundo bote Esta va a ser una aventura que vamos a vivir en familia Bueno, falta Dani Falta Dani Esta va a ser una aventura que vamos a vivir la gente importante de esta familia Y pues vamos a darle ¡Vamos a darle! ¡Vamos! Además de nosotros, vienen dos compas que tengo que se llaman Eddy Di algo ¿No vieron que el camelback no sube? Y mi amigo Klein ¡Ay, es que miren, lo es divino! Hoy ya solo nos toca empacar Y mañana nuestro punto de reunión es a las 6 am En el Parque México Para salir hacia las faldas de la montaña Entre Puebla y Veracruz Así que, quede cámara rápida de ese momento ¡Morning's here! ¡The morning's here! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Hemos llegado! ¡Cleine! 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 ¿Cómo estás, hermano? ¡Nervoso, hermano! ¡Nervoso, hermano! ¡Nervoso, hermano! ¡Nervoso, hermano! Guillermo, él va a ser como sus guías Faltan otros dos que van a ya conocer directo en el campamento Julio y Samael ya van a estar allá arriba ¿Arriba en la cima? ¿Están esperando a ver si llegan? ¡Ahora en ese momento están en la cima! ¡Van a hacer doblete! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Eso lo está bien, no? Sí, dos veces ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? O sea, la primera es el ensayo Y ya si salió bien, lo hacemos la segunda En la segunda vamos junto Claro, claro Ya va en serio Ese fue el grupo completo Pero el más importante es Clay ¡Cleine! ¡Vamos! ¿Te puedo besar? Sí Ah, ok O sea, no hay perros ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Cucharén, por favor, otra vez! ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Espérense un segundito A ver, no crean que nada más nos estamos aventando a subir el pico de Orizaba Así de ¡Ah, pues! ¡Vamos a ver qué pasa, loco! Obviamente escalar el pico de Orizaba no es algo que te puedes tomar a la ligera Necesitas entrenamiento, guías, equipo Por eso creo que es buen momento para contarles del patrocinador de este video Viajeros Viajeros es una empresa que con ellos me fui a lista en su momento Ahorita estamos haciendo el pico Y es gracias a ellos que en este momento estoy vivito y coleando y no enterrado abajo de una piedra En el Iztaccíhuatl Porque se me olvidó llevar crampones y guías alpinistas La neta estaría súper chido Si los pueden checar en Instagram Es una agencia increíble Tienen gente muy chida Si quieren alguna vez hacer una experiencia como esta Ellos lo pueden organizar todo Y se van a encargar de que no se petateen en el intento Un besito en la frente a todos Y de vuelta al video Y tan simple como eso, nos fuimos Y nuestro guía memo nos empezó a explicar un poquito de detalles De qué es lo que suele pasar en viajes de este tipo La ilusión óptica nos engaña ¿Por qué nos engaña? Porque nosotros somos tan pequeños al lado del volcán Que no dimensionamos el tamaño del volcán Entonces cuando ya estemos en el glaciar Ustedes van a ver así que se va a ver así como la cumbre Va a parecer que está cerca pero no está cerca Entonces ahí en el glaciar Tienen que ser muy pacientes Ya se empezaban a sentir nerviositos ¿Qué tan grande podía estar la montaña? Pero bueno, después de una rica siestecita Y de ver muy lindas vistas por la ventana Nos fuimos acercando al primer punto de reunión Así nos perdimos En el bosque de la chinda La chinita se perdió Y justo en ese momento El primer vistazo del volcán Vaya que es imponente Acabamos de llegar a las faldas de la montaña No, no puede ser ¿Qué piensas Clayton? ¿Es tu primera vez haciendo nieve? Sí, es la primera vez que toco nieve en mi vida Nos llegó el invierno Vean esto, esto nos neblina Estas son las nubes que ya están a nuestra altura Estamos como a 4 mil metros de altura Ya estamos casi al doble Bueno, al doble de la Ciudad de México Entonces ya parte del reto es aclimatarte aquí Ya ahorita podrían empezar dolores de cabeza Un chorro de cosas Wow, 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 wow ¿Cómo que dolores de cabeza? Ahí les va En este reto Nuestro mayor enemigo será la altura Nuestro cuerpo no está acostumbrado a existir A tantos metros sobre el nivel del mar Aquí el aire tiene menos oxígeno Y como consecuencia nos podemos empezar a sentir mal Algo conocido como el mal de montaña Pero para eso Mi amigo Klein nos va a dar una explicación Mi amigo Klein les va a contar De todos los riesgos que tenemos de hacer una aventura como esta Pero para que no suene tan dramático Te voy a poner música de fondo Que regule más o menos el ambiente Mira, hay varios riesgos Primero está Que puede dar un mal de montaña Que el mal de montaña significa Que te pueden dar mareos Náuseas Incluso puedes vomitar Toda la cabeza Otro riesgo es que Te puedes morir Arriba de la montaña Pero pues tranqui ¿Pero dices tú de caída o cómo? No, te puedes morir O sea, hay muchas maneras de morirte Hay muchas maneras Mil maneras de morirte Sí O sea, te puedes caer Te puede dar hipotermia Te puede dar hipotermia Te puedes quedar O se puede ver una tormenta helada Y entierres la nieve Y te ahogues Te puede empujar tu amigo, por ejemplo Por ejemplo Pero no va a ser el caso Puedes pisar una piedra mal Y que te haya una serpiente cascabel Puedes tropezar Te puedes Te puedes deprimir mucho Y de la nada morirte de depresión O sea, yo cuando fui a lista El que le dio mal de montaña Fue nuestro guía Imagínate, él fue el que estuvo vomitando Literal a todos nos puede pasar O sea, es bastante probable Que alguno de nosotros Esté perdiendo No me digas eso, me reí Estamos ahora Iniciando nuestra Caminata de acrimatación Con nuestro guía Memo Memo, saluda Saludos al mundo Vean que he visto Nonones, eh Lo que estamos haciendo Es la llamada Caminata de aclimatación Justo para evitar Que nos pase cualquiera De las cosas que enlistamos Se hace un pequeño ascenso De la primera parte de la montaña Como para que el cuerpo Vaya acá agarrando Sabroso la onda Y si alguien se llega A sentir mal ahorita Esa sería buena señal De que quizás A esa persona No le convenga subir Al día siguiente Los cascos Todo ese equipo es certificado Ustedes dos ya Utilizaron crampones Antes, ¿correcto? Sí ¿Alguien más ya utilizó crampones? Son como las 6 de la tarde Y ya nos vamos a mimir Menos mimas Porque nos vamos a parar A las 12 Para empezar el ascenso Pero hay que dormir Un ratito O sea, no entiende Cómo vamos a fallecer Sí Va a tardar O sea, no puedo creer que Vamos a tardar 12 horas Éxito Nos vemos mañana Y ahora sí Esto va en serio Buenos días Ya se supone que son las 12 Pero está lloviendo mucho ¿Qué vamos a hacer? No sé Empieza el día Y hay dificultades Desde el principio Estaba cayendo Una tormenta de nieve eléctrica Y nuestros guías nos indicaron Que esperaríamos una hora A ver si se calmaba un poco Antes de subir Venga, que no baje el ánimo ¿Cómo estamos, grupo? ¡Uh! ¡Vamos! Últimos arreglos Son como la 1 y 10, ¿no? 1 y cuarto ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cima! Muchachos Estamos listos para salir ¡Venga! 1 y media AM Estamos a 8 horas de cumbre Y como a... ¿Qué será? 6 del amanecer Viajeros Gracias por la confianza Un gusto estar aquí con ustedes Que tengamos un camino muy bonito Que caminemos con mucho amor Con mucho respeto Y con mucha humildad Esta montañita Saludando a todo lo que tiene Vida y Movimiento Que así nos recibe Con esta nevadita Pues que sea un camino gozoso Háganos saber cualquier malestar que tengan La cumbre nos espera Yeah Y también nuestra casa Así que pues Disfruten cada paso Si alguien quiere agregar algo En este momento Qué chido que estamos todos aquí La neta No sé Es de estas experiencias Que nada más viviéndolas Enteras de qué se trata En la parte de la organización Fue difícil Todos esos momentos En que dudamos En que no sabíamos Si se iba a armar Si no No solo es llegar a la cumbre Sino es disfrutar la montaña Es disfrutar Cada ratito Es como una meditación gigantesca Simón Bien A darle pues Vamos a la cima del mundo Comienza el ascenso En el grupo Hay 3 guías Y 5 novatos Pero traemos mucha actitud Subir de noche Tiene su chistecito Toda la concentración Se va a donde poner el pie Para no resbalarte Pero tiene cierta paz también Lo único en mi cabeza Es que faltan muchas Muchas horas para la cumbre Así que Relajémonos Está padrísimo Subir con nieve Yo hubiera pensado Que iba a ser mucho más resbaloso ¿Cómo vamos Clint? Está con camadre esto Está impresionante ¿No? Qué bonito lugar Viento es equipo Primer descansito Venga Vamos Con todo ¿Cómo vamos banda? Vamos So far So good La parada es básicamente Para hidratarnos Y respirar A mi mamá le está costando Un poquito más de trabajo Que a los demás Así que Ella viene a su ritmo Con uno de los guías Un poquito atrás Pero fuera de eso Todo chido Ya cargamos Un poquito menos Seguimos para no Enferernos ¿Vale? Va Rápido A los pits Hay que seguirle Estamos como a 4,700 metros De gente acampando acá Están locos Seguíamos subiendo Parecía que Todo iba chido Hasta que Sonó el radio de Sama Y con eso Llegó una noticia Que lo cambiaría Todo Pues llevamos más o menos Unas dos horas de ascenso Y nos acabamos de pasar Otra noticia Que Como ya se dio La media batalla Eso lo pasé Ya llevaba un ratillo Como un poquito Atrás de nosotros Se iba como a su propio ritmo Pero Hace poquito Tuve una lesión fuerte Esquiando en la costilla Y pues nos avisaron Ya por el radio Que Que Le estaba doliendo mucho Es que aquí con el frío Solamente está Bajando la temperatura Cada vez hay menos oxígeno O sea Está Está heavy Entonces pues ya Ya está regresando Va a descansar Está duro Al ratito La vamos a Alcanzar Y ya tendrá su revancha Así es Ya que solo haya venido Con la costilla Exacto Está Está caliente Así es Eres una dura mami Una guerrera Una guerrera Y vamos a llegar a la cima por ti Ni modo Toca absorber la tristeza Porque todavía hay un volcán que escalar Además en nuestra corta conversación Que tuvimos con ella por radio Nos dijo que Eso es lo que ella quería Que continuáramos Nos vemos más tarde Por ahí de las 4 y media de la mañana Empezamos a ver a los primeros grupos bajando Buen descenso Aparentemente el viento cerca del glaciar estaba muy fuerte Y no les estaba permitiendo subir Nuevamente comienzan los nervios Ya son las 5 de la mañana Estamos por llegar a la base del glaciar Así que ya vamos a empezar Ponernos todo el equipo pesado Los arneces Crampones Y aquí básicamente Estamos llegando a un momento En que Como nos vamos a amarrar todos Si vamos para adelante Vamos todos juntos Y si vamos para atrás Vamos todos juntos Ahora sí ya vamos como equipo Digamos Vamos a intentar respetar El ritmo de A quien más le esté gustando Y en base de evolución de eso Vamos a decidir A qué tanto llegamos Pisa fuerte porfa Sí ¿Cómo vas Clayne? Está duro ¿verdad? Sí La fatiga ya es muy grande Pero aunque haya cansancio No es momento de tirar la toalla Apenas viene la parte más linda Se ve El alba Está a punto de amanecer Y la luna Quizás es la luna más bonita que he visto Y no les puedo describir cómo se ve O sea en el video obviamente no se aprecia Pero es que no tienen idea de lo que estoy viendo Ahí viene el güero Ahí viene el güero Y cuando lo único que faltaba Era un poquito de inspiración No tiene ningún sentido Que un ser humano tenga Listo A sus propios Estamos cerca Ya se ve pico Y tan solo unos minutitos después Llegó Luis Y con él Toda la fuerza que necesitábamos Para llegar a la cumbre Ahora sí El último jalón Empezamos el glaciar La parte más empinada del volcán En efecto El viento estaba Fuertísimo Y traía consigo pedacitos de hielo Que te quemaban la cara Horrible Horrible Pero íbamos con todo Y vean nada más Qué espectaculares vistas teníamos Y durante dos horas más Continuamos ascendiendo Luchando con las pésimas condiciones de viento Con la tan abundante nieve Que casi con cada paso que dábamos Nos enterraba hasta las rodillas Y sobre todo contra la fatiga Pero como habíamos dicho Ya solo quedaba un guía con nosotros Entonces o subíamos los tres O bajábamos Si alguien ya no aguantaba Y lamentablemente A Klein finalmente le empezó a afectar la altura Muchachos En este momento estamos marcando El fin de esta aventura Estamos en la cima de las nubes El viento está fuertísimo Allá se ve un poco A lo lejos Espero que se vea en el video Porque no veo mi cámara Nuestra vista Vamos Gracias Vamos Yeah Vamos Lo peor de todos eran las quemadas Chequen nomás mi cachete Un último vistazo Antes de empezar a descender Wow No llegamos a la cumbre del pico de Orizaba Pero esto es una derrota Definitivamente no Esta sigue siendo una de las experiencias Más impresionantes Que ninguno de nosotros habíamos vivido Desde el principio sabíamos que hay ocasiones En que aunque tu mente Esté puestísima para un objetivo Tu cuerpo no siempre está en la misma sintonía Y eso está bien Nuestro cuerpo es nuestro instrumento Es nuestro vehículo aquí en la tierra Hay que saber escucharlo Y hay que saber cuidarlo Porque no tenemos otro Y esto no es más que un pretexto Para volverlo a intentar En el futuro Quizá un poquito más entrenados Si alguien nadie nos quita Es que antes de rendirnos Lo intentamos Pico Pronto volvemos para la revancha Y a ustedes Gracias por quedarse a ver este video Espero muy pronto verlos Para uno nuevo Para terminar Les dejo un bello edit De Nathan y Clay Comiendo snacks Arriba de las nubes Un besito Bye bye Whoop Whoop